Hace 16 años iniciamos un sueño maravilloso que era construir un partido político independiente con ideas renovadoras, donde la mujer jugara un papel fundamental no solamente en la construcción de lo social sino también de lo político que pudiéramos también generar un modelo de transparencia, de probabilidad de los recursos públicos un modelo de política con valores, con resultados efectivos y lo hemos logrado gracias al apoyo de ustedes, al apoyo de todas las personas que han confiado en el movimiento Mira, iniciamos hace 16 años con una expectativa concreta que era Bogotá y hoy estamos en todo el país, ya el movimiento Mira se ha extendido por varias nacionalidades su ideología, sus valores, sus principios, la forma de actuar, la forma de proceder han categorizado y han señalado al movimiento Mira como una fuerza independiente vigorosa, vital y sobre todo importante para la democracia para la democracia Gracias.